el carrero de wilches y rizón rizón palermo si cree que es el hijo de palermo está listo pero que lo tenés está en reserva si mañana creo que va al banco y te tomas el laburo de verlo los partidos reserva mañana mi colaborador claro este local sigue de visita no va depende de donde sea pero si te llevan a cualquier lado a jugar si la reserva con en cualquier lado aparte a veces no quiero ni mirarlo como bajan bajan con menos ganas bueno vamos a presentar la presentación de este dos contra uno en el 2017 mira el programa va a empezar no cambies quédate acá hoy lo vas a disfrutar el gran día ya llegó entrevistas con pasión bailar el lobo y el león si de fútbol hay que hablar deberemos de encontrar la manera de dialogar con amigos yo me voy esta noche es la mejor todo se descontroló voy a regalarte un programa que pueda mirarse que va a disfrutarse voy a regalarte un programa que pueda mirarse que va a disfrutarse voy a regalarte un programa que se escuche y que se mueva la cuarta temporada no la trajo la marea no se nada te enterizo en la plata vas a ver como los miércoles son piso y va llegando la noche ya te desesperas ya tenes la picada solo falta una vez que vas armando esa misa y te pones como loco el programa ya empieza voy a regalarte un programa que pueda mirarse que va a disfrutarse voy a regalarte un programa que pueda mirarse que va a disfrutarse voy a regalarte un programa que pueda mirarse como los miércoles son piso loco el regalarte otro voy a regalarte un programa que pueda mirarse como los miércoles son piso y que дополнese la presentación arrancamos un nuevo programa de dos contra uno un invitado importante muy importante de lujo de esos programas que solemos decir no alcanzan en una hora para recorrer la trayectoria y además para charlar si un personaje rico para sacarle sin pelos en la lengua para sacarle título para sacar para preguntarle hasta curiosidades que a uno le nacen por todos los lugares en los que en los que estuvo bueno sin más preámbulo vamos a darle la bienvenida ya lo vieron obviamente en la previa de la presentación a Humberto Grondona actual entrenador de Arsenal de Sarandí los pergaminos y los palmares ya se saben son conocidos una persona de más pública a la cual le damos la bienvenida vamos a estar tratando de desglosar por lo menos lo más importante si lo más importante bueno primero agradecerte que te hayas movilizado hasta acá estuviste el mar del plata si y te viniste hasta acá derecho si aproveché te perdiste un poquito es difícil la entrada en una en una diagonal la plata te perdés fácil y en una diagonal seguían la 44 iba a agarrar 25 y apareció la 42 que hay otra y eso me cansa te juro que no tengo en los teléfonos hay un mapa y lo saqué porque dicen que gasta batería qué sé yo y bueno la desesperación porque si bien llegué dos minutos de más más tarde pero tenía que hay que llegar a horario siempre pero igual estaba complicada la entrada a la plata si con la 44 estaba complicado nosotros acostumbramos a hablar en el primer bloque del tema de actualidad bueno vamos a hablar de la Senal tenés gente relacionada con la ciudad de la plata algo estuvimos recién mencionando carrera Wilche y un momento complicado pero hubo peores vos lo decías y un equipo que está acostumbrado o que se está acostumbrando en el último tiempo a pelear por esto y a salir si no es complicado el momento la verdad en el juego no es complicado nosotros teníamos que haber por lo mínimo un punto en los tres partidos pero el fútbol es así se tienen que acordar que nosotros en el torneo pasado perdimos cinco partidos al hilo y estábamos pero estamos con ocho puntos del proceso anterior después sacamos 19 estaba haciendo la cuenta que hemos ganado el cincuenta y pico por ciento de los de los partidos entre sudamericana y copa argentina pues copa argentina se empató o sea que fue un bastante muy bueno por el momento que se ve vivía y ahora estamos mejor de más largo que la anterior de agua de tener más recursos y tengo un poco más de cambio y los conozco cuando llegamos en enero era una tristeza muy grande el plantel imagínate que tenemos una alegría con perú después esta es parate vamos con patronato y perdemos increíblemente y así una seguidilla pero el equipo jugaba bien por eso acá cuando venimos con estudiantes dije nos vamos a salvar porque cuando juega bien a la larga se te da y en el fútbol no es que definir definir mal no la suerte es un 10% y la tenés que acompañar nosotros la acompañábamos proponiendo atacando y estaba convencido que nos íbamos a salvar y como ahora estoy convencido de después de estos tres partidos se va a revertir total ahora arsenal para este tipo de momentos para los momentos complicados está la eliminación de la se puede pasar mejor el momento y se deja trabajar un poco más tranquilo esta misma situación vos sabés muy bien y has estado en el banco de racing independiente que no es lo mismo no pero yo no hubiera ido como no hubiera sido no por si viene un club en la situación de arsenal y me da una ciudad ni loco bueno pero si vos tenés que pasar este momento y ya venís de arrastre como ahora vos ya venís del campeonato anterior arrancás el torneo tres partidos no faltas un montón yo no sé quién quiere inculcar que la verdad peor de lo que estuvimos no vamos a estar pero parece que ya que el campeonato terminara dentro de dos fechas a mí lo que me da bronca es que los de arriba los grandes pierden puntos y te dicen falta mucho y para nosotros nos falta mucho la acomodan como quiere el relato mentiroso y cuentero para salir de una situación que si en algunos equipos tienen la obligación de ganar nosotros también pero no tenemos la obligación de ganar con un con como un presupuesto muchísimo con los recursos que tienen entonces no me vengan con el cuento y después hay un aparato periodístico detrás de algunos que parece que pierden y nunca pierden y nosotros perdemos tres partidos y son al descenso y si hay nueve que van a pelear que sabe lo que siento que no se esperaban muchos descendidos y sin embargo que deseaban digamos que siempre hay preguntas de la primera división y bueno nos van a tener que aguantar un año más y punto e inauguramos la superliga y claridad montar eso te gusta te gusta la superliga no sé qué es la estás analizando pero no sé si me gustaría la superliga si el que cometió un error como hubo un equipo que lo cometió le descuentan los puntos que le tienen que descontar como si no es todo por ejemplo a newl dice que cometió un error en agremiados y bueno y seis puntos y seis puntos acá hacerlo si no será de la mentira decir si no será chachara y manchar lo anterior entonces yo quiero ver ahora si en la plata están cumpliendo muy bien como cumplían antes dentro de todo cumplir y hay que esperar cómo será el reparto que seguramente como como muchas veces los clubes chicos abisman a los clubes grandes pero después en el reglamento tendremos que ver si realmente lo respetan yo te digo la verdad nosotros que lo respeten porque estamos al día en todo y no tenemos una deuda me dolería en otro equipo porque tenés que ser solidario pero antes se era solidario ahora no sé qué va a pasar si no va a ser igual un torneo como el de siempre con cuatro descensos dos ascensos y punto te gusta vos que el de afuera lo mire arsenal como así algo como un club ordenado prolijo que por eso los jugadores quieren ir porque saben que tranquilo dentro de todo se cumple no y qué sé yo yo el otro día yo tengo mala suerte porque no sería pongo una radio que hablaban del ascenso y decía uno que no sé por qué nos meten que un jugador quiere ir arsenal ganando menos que a puerto madrid y si yo estuve dirigiendo el interior un jugador quiere quedarse en buenos aires le tenés que pagar mucha plata para que se traslade al interior entonces un equipo en este caso para bajar también de ver que está bien lógico pero ante igualdad de condiciones claro yo lo viví para llamar un equipo si no es gente joven no te van a jugar al interior se te quedan en buenos aires por mucho menos plata para la última ya hacemos la primera tanda y se sabe que es especial para vos arsenal sos nacido ahí recién justo en la previa nos comentabas de lo que fue la fundación del club porque se fundó no sé si 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 sos qué grado de hincha tenés pero me imagino que si hay un equipo con el que vos querés salir campeón es con arsenal porque salí campeón con independiente y salí bueno subcampeón con racing que no saliste campeón pero sí pero no también hay que hay que tener los pies sobre la tierra como voy a pretender salir campeón con arsenal no no pero quizá hoy te lo tomás como como el papel no sé si de hincha pero hoy estamos todos compenetrados que tenemos que sumar lo que tenemos después veremos qué va a pasar este como estábamos en la lo en la incertidumbre si nos quedábamos o no hoy tenemos la posibilidad de arrancar de cero y tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posibles me hace que me pondría contento llegar a fin de año y no estar en la zona colorada claro ya eso sería sería y estamos ahí porque son puntos que no hay son dos partidos en algunos casos no es tanto alarma aparte los que veo arriba vienen jugando muy mal y eso me da tranquilidad un poco que vienen ganando los partidos y encima si no ya estaría nosotros te vuelvo a repetir perdimos cinco partidos al hilo y nos pasó limpo y olimpo casi se va al descenso y al docir y que tenía diez puntos arriba nuestro al docir y descendió por eso veo mucha euforia con esto a tres fechas que pero claro lo de arriba no hay que esperar y nosotros abajo no podemos esperar clarísimo vamos a hacer la primera tanda sin antes decir obviamente las redes sociales de este programa porque nos puede seguir además de que no puede seguir puede participar de los programas en facebook en instagram en twitter en este caso con el hashtag grondona en dos contra uno dos y uno con número y participas le dejas un mensaje un saludo una inquietud una opinión que sabes que me gustó de este primer bloque que hablamos de actualidad y recién me cae la ficha perdido tres partidos quedó fuera de la copa sudamericana pero viene acá se sienta y hace un programa y habla de su arsenal sin ningún problema nosotros que lo vimos en la ciudad de la plata acá se pierden los partidos dice no no espera que subimos un par de puntos y vamos programa nos ha pasado en varios casos bueno espero que sirva de ejemplo hacemos la primera segunda parte de la gente y no 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! La Plata. Juntos en todo. Abrimos el segundo bloque, como siempre auspiceo por la gente, es Elpik La Plata. Allí en Walmart, al lado de la línea de cajas, en Walmart obviamente es en 314, todo lo que estás buscando de tecnología. Para tu celular, celulares, accesorios, ahora reparaciones. No solamente de celulares, sino de cualquier tipo de artefacto electrónico. El reloj que se usa ahora conectado con el celular, la tablet y obviamente que podés conseguir la carcasa personalizada allí en Elpik La Plata. Nos metemos en los inicios de Humberto, porque vos nos decías, naciste en Sarandí, muy cerquita de lo que era la sede. La esquina. En la esquina de la sede de Arsenal. Claro, primero, sí, Independencia y Soler y nosotros estábamos en Independencia y Río Davia, una cuadra. A mí me gustaría saber de tu infancia, porque es seguramente una parte, o la parte más desconocida de tu persona. Porque después, como vos decías, ya a los 20 y largos ya fuiste una persona pública y la gente te sigue. No, más viejo. Y pero ya a los 35 estás dirigiendo una primera división. Por eso, 35. La infancia era bárbara, porque jugábamos todos los días en la calle, a la pelota en la calle, no pasaba nadie por ahí. ¿Jugaste en clubes de chicos? Sí, jugué en Arsenal, en Racing. Después estuve, bueno, ya a los 18, Tigre, Morón, volví a Arsenal, jugaba a los famosos regionales, que hoy serían argentinos, B. Los argentinos, los federales. Me gustaba ir a jugar afuera, me gustaba mucho. Después aparecí los fines de semana en Madariaga. Siempre entrenaba porque trabajaba y jugaba los fines de semana. ¿Y te hubiera gustado ser futbolista, vivir de eso? No, bueno, en esa época vivía. Sí, bueno, pero ¿te hubiera gustado ser un club consagrado de primera o de ascenso? No, no tuve, no tuve. Fui muy vago. Jugaba bien, pero era... ¿De qué jugabas? Era muy... de ahí, de 10, para que la gente entiende. Después jugué unos partidos de 9. Me gustaba experimentar en los entrenamientos diferentes puestos para después ver si los podía desarrollar como técnico si alguna vez hubiera sido. Después se dio que lo fui, lo soy. Entonces, como soy muy zurdo, me daba cuenta que en algunos sectores el derecho se maneja mejor que el zurdo. Y en otros, y que el zurdo solamente se maneja por el sector izquierdo y algún que otro por el derecho. Pero el más apto para diferentes funciones es el derecho. El zurdo no, el zurdo le cuesta bastante adaptarse. Y en esa infancia de Humberto... Iba a ver Arsenal y de fútbol. Ah, de fútbol. Cuando vos jugabas al fútbol, Don Julio, por ejemplo, ¿era de seguirte para todos lados? No, no, no. No, un día me fui a ver con mi tío, jugábamos con Temperley. Y estaban en la tribuna. Creo que era un partido de reserva, no me acuerdo bien. Y, bueno, me viene una pelota, yo estaba por la derecha, me tiran, me dan un pase, y no la quiero, no la puedo patear con zurda, y solo en el arco de un costadito, del palo izquierdo del arquero, tiro una rabona y pegan el poste. Y desde ese día dijo, este está para... este no, 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 no es serio. Y no vino nunca. ¿No te fue a ver nunca más? No, no, aparte no me gustaba que viniera. Le hacen mucho daño a los padres, a los chicos cuando los ven jugar, cuando van a la cancha. ¿Era drástico con vos y era firme? No, 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 pero no, yo me sentía más liberado. Sin te hablar de drástico. Lo que pasa es que él, en la época de presidente de Arsenal, jugaba en inferior, era muy chiquito. Después, cuando él es presidente de AFA, ya había dejado de ir a ver Arsenal. Claro. Entonces, no tenía la chance de verme. Y en otros clubes tampoco, porque prácticamente iba muy poco a la cancha. O sea, que vos de chico tardaste de revelarte, de despegarte un poco de la figura de tu viejo, digamos, que era el presidente de Arsenal, digamos. Y por ahí otro busca que le dé una mano, ¿no? No, bueno, pero a mí me costó todo, a mí me costó mucho todo, por este motivo. Donde iba, de entrada es lógico que pienses que estás acomodado. Claro. Después tenés que demostrar lo que no. El prejuicio de entrada. Y por suerte lo demostraba. Lo que pasa es que como jugador era vago. Me dediqué dos años nada más y no fui correspondido con los técnicos. Y eso aprendí a que no debo hacer de técnico lo que hicieron ellos conmigo. Después, ejemplo a los jugadores que he tenido de que tienen que hacer todo lo contrario a lo que yo hice. Uy, sí, te está bueno. ¿Sabés qué? Soy un buen ejemplo malo. Claro, no pasa que es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Sí, me gustaba salir, me gustaba, yo salía, salía mucho, me encantaba. He ido a jugar a inferiores sin dormir, era la época de los cumpleaños de 15, era la época que salíamos. ¿Y hoy qué pasa si tenés un jugador así? Lo acompaño. Lo acompaño. Me quedé pensando en esto, ¿no? Pero de verdad lo acompaño. Para cuidarlo. ¿Qué te parece? Yo acompaño, aunque esté ahí sentado como las viejas que iban antes con las chicas. Antes para sacar a la vallera a una chica tenía que gustarle a la vieja, la señora, la mamá. Vieja quedaba feo. Entonces le decía, y miraba, vaya hija. Ella estaba con la bocha asegurada. Claro. Y a la hora de los lentos, la echaba, ¿viste? Y nena. Estaba redondeando, pero vamos a presentar la comida. Vamos. Y después, a la vuelta ya con la comidita, para Dios a la tanda, le voy a hacer esa última pregunta. Dale. Presentamos la comida, como siempre, con la Municipalidad de Ensenada. Mirá. Junto a Cristina Kirchner y Mario Seco, el 22 de octubre votamos Unidad Ciudadana. Susana González, Diputada Provincial. Teresita Europeza, Adrián Espósito, concejales. Unidad Ciudadana, lista 503. Siempre estaré ahí. Cuando creas que te mueres. Siempre estaré ahí. Cuando siempre lo que quieres, podrás confiar en mí. Solo por amor. Siempre estaré ahí. Solo por amor. Siempre estaré ahí. Bueno, ahí está. Brochette de carne y de pollo, para Humberto que se está cuidando un poquito más, con una ensaladita de verdes y tomate. Muy bien. Como siempre, obviamente, la carnicería, Jorge. Recién veníamos hablando de esto, ¿no? De tu infancia, de la época en la que eras un pibe más de calle. De barrio. De barrio. En realidad, voy a eso, a eso me refiero. ¿Seguís teniendo relación con aquellos chicos de la infancia? ¿Seguís? Algunos murieron. Otros están en el club trabajando. ¿Y cuando se juntan a comer un asado? No, no. ¿O hay algo? ¿O lo ves? Uno es gerente del club, el otro trabaja ahí. La mayoría trabaja en el club. ¿Hay un ambiente en el cual vos seguís siendo ese Humberto del barrio cuando tenías 15 años? ¿20? Eso no lo perdés nunca. Eso no lo perdés nunca. O sea, voy y sigo yendo al negocio, están mis tías. No, quizás no vaya a la casa donde vivía, que hace mucho que no voy. Pero eso es lo... Es que es... Y más ahora que estoy en el club. Claro, que estás más... Claro. ¿Me entendés? Entonces, estoy... Como que volví después de mucho tiempo... Volviste al barrio. Volví al barrio. Sí, uno siempre estaba, pero físicamente volví a la cancha, a la que era la sede. Al supermercado de la esquina, a salvar a los vecinos. Al bar, viste, que ahí me junto con... Que sí, estamos viejos, nos vemos y realmente algunos... La vejez los castigó, el tiempo los castigó mucho más que otros. Pero, sí, eso no... Yo creo que nadie lo olvida. Donde yo viste esa infancia. De donde venís. Pasa que ha progresado todo. Antes teníamos un farol en la calle, hoy ya hay una luz importante. ¿Qué sé yo? Cambió todo. Cambió todo. Ahí está. Para bien y para mal. Sí, clarísimo. Hacemos la segunda tanda. Obviamente repetimos, hashtag Rondona en 2 contra 1 para quien quiera participar del programa de nuestras redes sociales que están viendo en pantalla. Lógicamente, le entramos a la comidita y ya venimos con más Humberto Rondona. Vamos. ¡Suscríbete al canal! Si necesitas realizar un trámite de licencias, recordá que podés sacar de forma rápida y segura un turno a través de nuestra web oficial www.berizo.gov.ar Descarga también los manuales para rendir tu examen. Jorge Nedela, Intendente. Para concretar su proyecto, San Rafael Construye, stock permanente de todos los productos, entrega inmediata en obras, áridos en Big Bang, flota propia de vehículos. San Rafael Construye, camino general Belgrano entre 494 y 495 471-1965 abrimos el tercer bloque ya comidos, ya llenitos. No quedó nada, un poquito de verde y nada más en los platos de los tres comensales de esta noche. Quiero meterme en un tema muy importante que no es de su carrera, pero a la vez sí, porque lo ha convocado varias veces, lo ha tenido a su lado, lo ha tenido obviamente como padre a lo largo de toda su vida, pero también lo ha tenido cercano laboralmente. Estamos hablando obviamente de Julio Rondona, quien fuera el presidente con el mandato más largo en la historia del AFA, y el cual claramente hubo un antes y un después y hoy se está notando quizá más que cuando estaba. No sé qué te parece a vos. No, ojalá que no sea así. Si él tenía una virtud era mantener los procesos de los técnicos, sacando el tema de Batista, que ahí no lo pudo mantener, lo amaba, lo adoraba Checho. Pero después él tenía la sabiduría de mantener los técnicos hasta en el peor momento del técnico. Y siempre le dio buenos resultados. Sí, el mejor ejemplo de Bilardo. Después él contrataba al técnico campeón. Él entendía que el técnico tenía que ser argentino. Y en su momento buscó a Bilardo, después buscó a Basile, después buscó a Pasarela, a Bielsa. Daba la sensación de que todos, por decantación, iban a agarrar por peso propio. Y sí, vos cuando, claro. Pero con personalidad también, ojo. Porque yo, cualquiera que salga campeón, manejar una selección es difícil. Y después, yo veía que la importancia que él tenía fuera del país, más que dentro del país. Vos fijate que hizo hablar a toda una FIFA en español. O sea, vos me preguntás, tu viejo... Y mira, la FIFA hablaba en español por él. Y creo que es... Con eso ya te estoy diciendo todo. En Conmebol, Brasil no tenía la fuerza que tiene ahora. Y tenía el dinero y más que lo que tiene ahora. Pero a mí me gustaría que se volviese a eso. Yo creo que va a ser muy difícil volver a eso. A la fuerza que él tenía. Después, como técnico, yo lo tuve y... A mí ningún presidente me complicó la vida. Al contrario. Ninguno. Agradecido de todos. He tenido unos presidentes que ni siquiera nada. No me cuestionaban. No tenían nada por cuestionarme. Sí, capaz, en algunas actitudes. Pero sabían que conmigo podían confiar. Aunque no era de la casa, era de la casa. Estoy pensando en la forma quizá más lógica de achicar y que entre en este tercer bloque los temas más importantes de tu papá. Porque la verdad que tenés para hacerte mil preguntas. Prefiero sintetizar. Quizá hay dos millones de aciertos y seguramente hay errores. Son 35 años. Por eso. Pero si vos tenés que decirme la mayor virtud y quizá el peor defecto. Mirá, el peor defecto... No, 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 no sé. Quizás el peor defecto fue su mayor virtud. ¿Cuál? Ser demasiado solidario con los clubes. Porque él entendía que la plata era de los clubes. Y quizá le dio más de lo normal. O le da la mano y le tenían agarrando el codo y lo... Y bueno, la última reunión del comité ejecutivo fue muy dura. Creo que se despide de todos de una manera muy agresiva. Como que ya no los soportaba más. Se cansó. Como que le soltó la mano. Como que se cansó. Y entonces, lo bueno que él tenía, de solidaridad con el otro, de solidaridad con el interior, con los clubes chicos, con todo, porque él le trataba el equilibrio para que no sea una liga loca de dos o tres equipos y era contradictorio con lo otro. Y después tenía una virtud. Él atendía igual al de Campaceres como al de River. Pero eso le dolía más al de River. Al de River que al de Campaceres, obviamente. No le importaba. No le importaba. A él le importaba... El de Campaceres, el de Villa San Carlos, el de Berizzo, el de... Qué sé yo. El de Argentino de Quilmes, que estuvieran todos bien. Porque era gente que nació con él en el cargo. Que estaba de la primera hora. Ahora paso para el otro lado, porque algo estuvimos hablando en la previa de este bloque. ¿Qué sentís cuando... Bueno, me contabas que te has cruzado últimamente. Ah, y perdón. Y bueno, de repente la gente te dice con su padre no pasaba esto. Sí, bueno. Y podía haber pasado también. Es que vos sabés que es una frase muy... Está bien. En el último tiempo. Pero mira vos. Yo digo... Y sí, con papá fuimos un repechaje. Sí, pero no salió 38-38 una votación de... Bueno, pero no... Porque no hubiera habido. Claro. No llevamos... ¿Qué querés que haga? Si él se presentaba, ganaba 75 a 0. Después renunciaba. No quería más. Pero... ¿Y qué querés? Ganaba 75 a 0. Bueno, a lo que iba es... Porque también tuvo a lo largo de estos 35 años. Pero hubo democracia siempre. Y él fue un candidato de los dirigentes, no fue un candidato de los militares. Había tres o cuatro candidatos de los militares que por X motivo... Él fue el candidato que eso... Por eso la gente no sabe. Y gente dañina que quiso meterse en el fútbol tocando de oído, dañó... Lo ensució de ese lugar. Lo ensució de ese lugar. Y a nosotros nos molestó. Esa ensuciada nos molestó. Pero la rueda da vuelta. En 35 años tuvo detractores. Sí, obvio. De todo. Tuvo gente que le inició causas. Tuvo gente buena que después se dio vuelta. También. Pero tuvo de todo. ¿Hay algo en particular que te dolió por sobre todas las cosas? O alguna persona que creés que te hizo, por lo menos a vos en lo personal, el mal por sobre todo lo que ha pasado? No, porque eso... En el último tiempo tuvo lo de las escoguchas... No, pero eso es todo cuento. Eso es como lo que está pasando ahora, que con el tiempo... En su momento vi las games. Sí, bueno. Gente que le estuvo atrás. Y bueno, andás a ver. Querían y no podían. Es muy difícil. 35 años, muy difícil. ¿Qué crees? 35 años si no tenés... Mirá, preocupate si no hablan... Si hablan todo bien. Claro. Preocupate si... Claro, ahí preocupate. Yo me acuerdo, no sé qué película vi, que me gusta ver series, y le decía a uno, dejá que hablen mal, es porque seguimos vigentes. Si no hablan mal... Escuchame. Y la que yo tuve que aguantar, tuve que leer a un máscara que decía que yo no tenía... Era indigno dirigir a la selección. Dos vueltas olímpicas, semifinal de la 17 en el mundial. Chau, basta. ¿Qué le voy a ir a buscar? ¿Qué le voy a ir a buscar? ¿Sabés qué? Muchas veces... Hoy en día con las redes sociales tampoco le puede dar entidad a cada persona que te manda. No, pero qué de entidad, eso escribían. Ah, un periodista. Escribían en revistas que desaparecieron. Y bueno. Son vuelos cortos y algunos financiados, que yo los entiendo, porque tenés que llevar el pan a tu casa. Pero no tenés que... Cuando voy a las escuelas de periodismo, el otro día, 500 alumnos, deportea... Muchachos, no vendan las ideas. Yo sé que, como decía Raúl, con la democracia, mentira, con la democracia no se come. Vos no vas a un supermercado a decir, el carrito, y sí, 1.500 pesos. La democracia, no, ¿qué es la democracia? Poner la tarjeta o la plata. Metafóricamente estaba muy lindo. Pero, yo entiendo todo. Que una persona se manque porque tiene que llevar el comer a la casa. Pero pará un poco. Pará, ¿viste? No seas tan devoto del sobre. No seas tan devoto del mecena que te da un sope para que hables mal del otro. Porque todo vuelve. Y en la profesión de ustedes, como es la nuestra... Es bravísimo. Es bravísimo. Pero no solo. Vos fijate, el otro día, escucho un conductor de televisión que hablaba en maravilla de él. Y me dice, yo no tuve pautas ni recibo sobre. ¿Qué quiere decir? Que colegas del reciben pautas y... O sea, él mandaba en cana a sus colegas. A sus propios colegas. Es lo mismo que yo diga, yo nunca recibí un sope. No. Entonces, ¿qué estoy mandando? En cana a mis colegas. No, es triste pero real. Lamentablemente. No le decimos. Bueno, pero ese no puede juzgarse. Hoy no está Nicolás Latini que nos estaría quemando el cerebro porque se fue que este tercer bloque se fue que va a ser el más largo del programa. Pero bueno, vamos a presentar rápidamente la sección de este bloque que se llama ¿Con quién te quedás? Bueno, nos metemos en la sección. Dale. Rápidamente. Esto es fácil. Yo te muestro dos imágenes. Sí. Cualquier tipo de imagen. Vos me tenés que decir ¿Con cuál te quedás y por qué? Sí. A libre interpretación. La primera Humberto Humberto en este caso con traje pero de fondo se ve el viaducto. Sí. Humberto con el bucito de la selección. Estoy gordo. En Arsenal estoy gordo. Ahí estoy flaco. Pero... Está bien. Yo dije a libre interpretación. Tienes razón. ¿Con cuál te quedás? La sincera de la selección. Con la otra estoy vendiendo humo. Tienes razón. Está muy bien. Tienes razón. Aparte, esta ropa no la tiene mucho. No, tenés razón. Y esta es la del centenario. ¿Vos sabés que yo tengo dos vueltas olímpicas? Esa es la del sudamericano sub-20. Centenario y Maracaná. Exactamente. Gol de... Estaba flaco. Angelito Correa. Mirá que flaco está. Esta es muy difícil. A ver... Es un poco malicioso. A ver si te la vamos a sacar. Igual ya sé lo que va a decir. Creo. A ver. A ver. ¿Los dos mejores jugadores del fútbol argentino? ¿El pasado y el presente? Sí, los dos. No, ahí no elijo. ¿No elegís? No, no. No sé. ¿Con quién me quedás? Personalmente. Con Pelé. No, no, no. De esos dos te tenés que quedar. Con uno. No, no puedo. Pero aunque sea... Son décadas. Son décadas. Tiene que haber algo que los diferencia. No, son décadas. Porque con él me llevaba muy bien y con él me llevo bárbaro. A ver. No, pero yo... En estos casos elegí con el corazón. No elegí con la cabeza. No, yo lo único que te digo es que fuiste al hueso todo el programa. No, no. En esta no voy al hueso. No. No voy al hueso con él. Esta también es brava. Hay que ver qué hace. A ver. ¿Cristina Fernández? ¿O Mauricio Macri? Mauricio. Cristina. ¿Y por qué? Qué sé yo. No sé. Ojalá que... Soy apolítico. Soy apolítico. Sé que... Porque de repente le gustó la cancha de Arsenal. Ahí está. Es verdad. Hice un acto ahí. Hizo el acto ahí y hizo el búnker ahí. Perfecto. Y me encantó que se decidiera por la cancha de Arsenal. ¿Sabés por qué? Porque recorrió el mundo y todos los contras tenían que decir Estadio Julio Humberto Grondona. Y eso es como un orgasmo fantástico. ¿Me entendés? Después que haya venido ella o haya venido él a mí me da... Pero eso yo lo valoro mucho que la figura fue a mi casa o a la casa de nosotros. Perfecto. Clarísimo. Hacemos la última tanda y ya venimos con el último bloque con el tiramón centro y con lo que nos queda. No nos va a entrar pero algo más vamos a meter. Ya venimos. ¡Gracias! Hacer el futuro es iluminar con tecnología LED el Camino Centenario, la Avenida 60, la Avenida 7 y la Avenida 13 logrando no solo mayor ahorro de energía y duración sino también calles más seguras. Trabajamos para que las cosas sucedan. La Plata. Juntos en todo. Para concretar su proyecto San Rafael Construye Stock permanente de todos los productos Entrega inmediata en obras Áridos en Big Bang Flota propia de vehículos San Rafael Construye Camino General Belgrano Entre 494 y 495 471-1965 Estudio Jurídico Labra Somos especialistas en accidentes de trabajo Reclamos contra la ART y accidentes de tránsito No dudes en llamarnos Voy a regalarte un programa Los contra uno Que pueda mirarse Los contra uno Que va a disfrutarse Los contra uno Abrimos el cuarto y último bloque Con Humberto Grondona Y ya nos quedan Tramo final Sí, tramo final Poquito tiempo Pero lo vamos a dedicar A los nombres propios Está muy bien Relacionado a la ciudad de La Plata Se cae de maduro Está buenísimo No le preguntamos por Verón No Que justamente Ahora está En el plano dirigencial Algo que en tu familia Se sabe un rato Y preguntate primero eso ¿Cómo lo ves? ¿A quién? A Sebastián Verón Que cumpla Lo que prometió ¿Qué prometió? El estadio Ah, en estudiantes Sí Sí, sí, sí Bueno, está en eso Todavía ¿Y por qué me decís Que lo opines? ¿Por qué? No, porque el proceso Tiene un par de años ya Y quizá Lo estuviste viendo O tenés una opinión formada Sobre La gestión Sí Es muy reciente No, es muy reciente Pero Vos tenés que cumplir Con todo lo que prometés Ojalá que lo haga Porque mirá Cuando yo todavía Me preguntan Del presidente de la nación Digo, hay dos opciones Puede ser El mejor de la historia O el peor Acá igual El mejor no lo sé Porque estudiante Tuvo presidentes A uno Pero sí podía acercarse Depende de él Claro Nada más Creo que con el tema Del estadio Puede llegar a ser algo Tremendo Para la gente De estudiantes Seguro Pero Depende de él Como esta nueva faceta De De dejar de jugar Y volver a Eso fue raro ¿No? Te sonó de afuera Veamos raro Como algo Sí, bueno Yo algún día Puedo ser Aunque no voy a ser dirigente Puedo ser técnico Y presidente de Arsenal Puede ser Porque está mi hermano Así que me quedo tranquilo Pero Claro Pero nunca se sabe Pero Otros Qué sé yo Es Qué cumpla con lo que Ahora en La Plata Estás más cerca de estudiantes Que de gimnasia Digo, por Bilardo Por Sabela Digamos No sé Afectivamente te pregunto Yo iba a ir a eso Ah, mirá Pero gimnasia Uff Sí, también Muy popular Pero bueno Estudiante tengo Tengo a Carlos Carlos Otolina Correvo Alegre Julio Alegre Quien más Quique Lombardi Un hombre Que de vez en cuando Nos encontramos Bueno, los muchachos que estuvieron en la selección Bueno, el negro Domínguez estuvo mucho tiempo también Por el del otro lado Del Mar Domínguez El amigo Muñoz José No, he conocido Lo que pasa es que sí Al estar mi acercamiento con Carlos Padez padrino de mi hija, Carlos Mirá vos Y la relación del año 83 Ya cuánto hace que estamos Sí Y hemos vivido mucho Pero Todo lo que dice la dona del técnico actual Nosotros lo hacíamos En el año 83, 84 Un día estuvimos en tres canchas diferentes En esa cupé fuego fea que tenía Ahora vos Y no había autopista Estás diciendo que Carlos Que es el padrino de tu hija Sí Yo te escuché En algún programa No recuerdo cuál Sí Que te dieron a elegir Si no me equivoco, corregime Ah, Sabela Elegiste a Sabela, sí El técnico más representativo O el más emblemático Sí, Alejandro De fútbol de la selección argentina Y él eligió a Sabela Sí No puedo opinar de Carlos Hay que ser objetivo Vos me preguntás ¿Qué opinás de mi padre? Y te tengo que opinar del corazón Claro Y de Bilardo Te tengo que opinar del corazón Está perfecto Entonces, si tengo que opinar Bueno, pero igual lo pusiste por encima De Menotti De Pasarela De Basile Un montón Porque tuve Lo viví un mes Claro Y viví en el predio La previa Claro Yo opino de la gente que convivo No soy fácil opinólogo que opino de gente que no conozco Claro ¿Cuántas veces me dicen Fulano es mal tipo? Bueno, dejámelo conocer Al minuto te das cuenta Ahora genera admiración Alejandro Es un señor Tiene eso Es un señor Punto Me queda la última Y es respecto De esta Clasificación ¿O no? Al mundial De la selección argentina Y ahí también Le voy a preguntar por Messi Sí Que él lo conoce también Y mucho Sí Desde sus inicios Desde cuando todavía Jugaba en España Y había que ir a buscarla Sí Para que se ponga la Celeste y Blanca Y ya no pueda jugar Entre la selección Sí ¿Crees que Messi nos va a llevar A otro Mundial? Es mi deseo Dependemos de Dios Hay que rezar mucho La vez así es difícil La vez muy complicada No, no Hay que El que es católico Que rece a la Biblia A Jesús A Dios El que es de otra religión Que rece No sé El que es No sé Y que algunos le prendan Un par de velas a Messi también Sí Es fundamental Yo sé que puedo Dar una opinión O hacer un comentario Y como pasa Como dijeron De lo que dije De Dybala Que es lo lógico Como técnico Si me dicen eso Yo me sorprendo Porque después Vos tratás de acomodarlo A los dos juntos Pero sí Si Messi es Es más Siempre digo Y en público Sin Messi No somos argentinos Seríamos una selección normal Una más Seríamos una más Una más Con un escalón Más arriba Porque el jugador argentino Tiene Tiene sangre Tiene sangre Y me gusta Porque a la hora Del difícil Espero Que aparezca eso Pero Es importante Porque Para el técnico rival No duerme La noche previa Cuando tenés que Claro Es lo mismo Que cuando nosotros Teníamos que jugar con Brasil Que gracias a Dios Le ganábamos siempre No sé cómo Pero se le ganaba Y le expulsaban a dos Le expulsaban a uno Y nosotros ahí Pero la noche anterior Con Brasil no dormís Y Brasil no dormirá Es probable Tampoco Porque es Argentina y Brasil Los demás están Años luz Vamos Como siempre Con el auspicio De la gente de Bar Cortés Allí en 17 Esquina 44 Donde pasaste Cuando estabas perdido Acá en la ciudad de La Plata Presenta como siempre Tirame un centro Mirá ¡Gracias! Bueno, ahora sí ¿Nos metemos con el juego? Dale Hoy falta La producción de este programa Está trabajando Tiene otros quehaceres laborales Nicolás Latini Está creciendo Pero En el grupo de WhatsApp Que tiene este grupo Justamente Este equipo De trabajo Mandó Toda la sección Muy bien Que obviamente Está respaldada en imágenes Así que Cuando nosotros Dame la de Leo Que te la voy a firmar Para dejarla Ahí va a estar Después Así me acordás Dale Ahí va a estar La imagen que respalde La respuesta tuya Si es correcta o no Yo te iba a decir Yo no veo lo que tú No, no Vos no La gente La gente Digo que es confiable Para que no No entres en la duda Yo te voy a decir Una pregunta Si Vos tenés que Tenés una posibilidad De que te demos opciones Que ahí tenés que pedirnos Que te tenemos un centro Si Si embocás dos Y si no pide un centro Tenés que tirar La que vos creas Bueno La pregunta Número uno Si ¿Quién fue el árbitro Del recordado Racing 2 Independiente 1 Aquel del gol de la mano Del Turco García? Bava, Castrilli en línea Y el otro lado No me acuerdo Ahora miércoles Pensé que te ibas a confundir Pero perdón ¿El gol de qué? ¿El gol del Turco García? Con la mano Ah, no El gol del Turco García Evita la mano Nadie la vio Si no terminó el juego Nadie la vio Y si no fue gol No aparece en el fondo Yo me acuerdo que sacamos del medio Se sacó del medio Fue gol Fue gol Bueno, vamos Excelente Aparte en la terna tiró La terna Una jugada muy recordada Pregunta número 2 Del mismo partido Esta Hay un penal Que ataja a Lechuga Arroba Mohamed No, no, no Maía Tranquilo, tranquilo ¿Quién comete la falta? Viste que no era tan fácil ¿Quién hace la falta de Independiente? No, no, no La falta de Racing Claro ¿Quién comete? Tirame un centro Ahí está Reynoso No ¿Borelli O Vallejos? Borelli Adentro Pensé que te ibas a confundir Y ibas a decir Reynoso No Fuiste bien No, y Abelardo no era de pegar Tenés razón Vallejos no era de jugar Brujo Vamos con la última igual Ya tenés, ya está Ya te llevaste la cenita La cena Sí Vamos con la última Uruguay 1 Argentina 2 Final de Sudamericano Sub-20 Uruguay 2015 Obviamente Argentina campeón Ya lo hemos mencionado Lógico Segundo gol de Argentina Marcado por Ángel Correa Sí ¿Quién le hace el pase? Ya no tenés opciones Es brava también Bueno, es un pase gol Se la da Y después, bueno Hace una jugada con Angelito No, se la da Se la da de frente Y Angelito zigzaguea Y se la tira al palo Izquierdo del arquero Ya lo tenés adentro Así que te voy a tirar Una ayudita No, yo sé cuál es Pero no me acuerdo Estuvimos hablando Padre hace un ratito En el corte Giovanni Ahí está ¿Sabés quién había pensado? Tomás Martínez Es que era una opción ¿Viste? Pero no Es Gio Porque es raro Que Giovanni haga esos pases Pero lo hizo Lo hizo ¿Aguantó la pelota? No, muy bien ¿Viste? Jugaban de memoria No me necesitaban Bueno, nos vamos a despedir Agradecemos, sí, obvio Obviamente que te agradecemos Que te hayas movilizado hasta acá La buena onda Que tuviste A lo largo de esta onda Y los cortes Que es la parte Que no sale al aire Y que no se ve La verdad que Un gusto para nosotros También tenerte acá Recordamos la repetición De este programa Además de salir los miércoles A las 10 Como seguramente Lo estás viendo Sale dos domingos En su repetición A las 10 de la noche Y creo Sí Que lo están repitiendo Todos los lunes A las 21 Perfecto Salvo que haya algún evento Extraordinario Los lunes a las 21 También Estamos en la pantalla Somos la plata Se llevan los regalitos Sí El vino La Bionetica City Bell La cena Aquí en Las Pintas El heladito de Belezo Y la cena de Cortés Exactamente Y la picada de enano Que no creo que la venga a buscar Porque está bastante lejos Está lejos Pero bueno Se llevan todos esos premios Y obviamente que te agradecemos Dale Muchísimas gracias a ustedes Por invitarme Gracias Humato Ahí estamos Hasta el próximo miércoles Chau chau Chau